Amiga, ¿qué te pasa? El duende me quiere llevar porque se enamoró de mí Y el duende se la quería llevar Amiga, ¿pero cómo es el duende? Es una cosa chiquitita con un sombrero grandote ¿Tú crees que el duende se llevara a esta chica? Este chico se iba a encontrar con su tía Pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía Y le dijo que había visto al duende Y que el árbol se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? Encontramos a Boca Esponja Tía, si yo cuente que allá está Boca Esponja ¡Wow, sobrino! Eso es algo extraño Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo Amiga, ¿te diste cuenta que por aquí está Boca Esponja? Sí, amigo, yo también lo ando buscando ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Así que el chico fue corriendo a atrapar a Boca Esponja ¿Le gustaría que grabáramos cuando lo atrape? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar, tía, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? ¡Spiderman! Como saben, el hijo de Spiderman había desaparecido Así que nos sentíamos muy tristes Y comenzamos a pegar carteles por todo el parque Y eso no fue todo A lo lejos escuchamos la voz del hijo de Spiderman Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de Spiderman Encontramos la casa del duende y mira lo que sucedió Iba caminando con mi tía y escuchamos que el árbol se andaba moviendo Tía, vio que esa es la casa del duende Al parecer la está construyendo ¿Te gustaría que volviéramos y grabáramos la casa del duende? La tierra tiembla Mijita, si estás sintiendo que la tierra está temblando Uy sí, mamita, parece que fuera temblor Sí, mi amor Mamita, quedémonos aquí hasta que pase todo ¿A ti también te da mucho miedo los temblores? Se le cayó el cabello a la bruja Prima, ahí está la bruja Uy no, primo, se le acaba de caer el cabello Y lo dejó botado ahí, vamos a verlo Vamos Prima, ahí está el cabello de la bruja Primo, pero no lo vayas a coger, te puede pasar algo Así que el chico con mucho miedo agarró el cabello de la bruja ¿Tú crees que ese cabello tiene un hechizo? Hermana, hermana, ¿qué vas a hacer? Hermana, te lo voy a jugar Yo me sentía muy feliz porque tenía mucho tiempo sin venir a este lugar bonito Y de pronto pasó algo muy feo Un hombre vestido de rojo me había agarrado a mis pies ¿Laisy, crees que este hombre rojo es el dueño de este lugar? La tumba de la bruja Tía, ¿te diste cuenta de que una sombra se acabó de meter en esa tumba? Ay, no, mijita Dice la leyenda que esa es la tumba de la bruja Vamos a ver Vamos a ver No, mijita, yo te dije que iba a querer venir a este lugar porque yo tenía mucho miedo Señoras, salgan de este lugar porque si la bruja la llega a ver, se las va a llevar con ustedes ¿Tú crees que la bruja se llevará a estas personas? Los superhéroes estaban durmiendo y de pronto escucharon que el duende se le estaba burlando Y así fue, el duende se le metió a su casa Pero el hijo de Spiderman quería atrapar al duende Así que tocó muy fuerte la puerta y se fue a esconder Comenta si crees que el hijo de Spiderman atrapara al duende